Chicas, no sé qué está pasando esta semana, pero todo, todos los videos que estoy grabando me demoro por ahí cuatro horas, todo me sale mal, no sé, estoy perdiendo la práctica, no sé qué está pasando. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal o a su canal, si es tu primera vez aquí, mucho gusto, mi nombre es Valentina, como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a estar haciendo este look que es muy felino, que hace ver como que tus facciones son así como de supermodel, mi inspiración para este look fue Bella Hadid o Kendall Jenner, hay un maquillador que en estos momentos, no me acuerdo de su nombre, es un maquillador asiático que amo y creo que es el maquillador de Bella Hadid, si no estoy mal y le gusta mucho utilizar este tipo de maquillajes o maquillar a las mujeres así como de esta forma, así que me animé a hacerles un tutorial, les cuento de una vez que este tutorial está un poco, lo sufrí un poco más que todo creando esta línea de aquí, me salieron varias cosas malas así que si ven la diferencia entre los ojos es porque me tocó hacer este ojo varias veces, no sé si se va a notar en el video cuando lo edite pero les quería decir por si al final se ve un poco diferente los dos pero pues la técnica es igual en los dos ojos, como siempre no olviden suscribirse al canal, dejarme saber en los comentarios si quieren ver este tipo de videos más en el canal, prendan esa campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que estoy subiendo y bueno vamos a comenzar bueno chicas el primer paso y el paso más importante son las cejas, ustedes saben que las cejas son lo que hace como el marco de tu cara y si miramos las diferentes fotos que les voy a poner aquí en pantalla yo miré como ejemplo el maquillador de Bella Hadid, el estilo en el que maquillan a la Kardashian a la Jenner, Kendall Jenner que es la supermodelo, bueno la mayoría de personas que tienen este tipo de maquillaje tienen las cejas un poco más levantadas, si levantamos por ejemplo el rostro un poquito aquí van a ver que la ceja está como hacia arriba, no está muy encorvada, no tiene esta curvita aquí muy definida y si pueden ver mi ceja natural, mi ceja natural si es como más caidita entonces me saqué un poquito la colita y levanté esta cola hacia arriba para crear una distancia más grande desde esta punta de aquí hasta la colita de la ceja que es exactamente donde vamos a ver ese efecto left o levantador. Y lo que vamos a hacer es agarrar una brochita voy a ver si tengo un espejo por aquí, una brochita y si miramos en la brocha tengo toda esta punta que me sobra, no sé si pueden ver la colita ahí, esa es la colita que voy a remover yo tengo cejas, no diría que muy tupidas, normales, me siento cómoda eliminando la colita para crear este efecto pero si tú por ejemplo tienes cejas más tupidas o te gusta la forma de tus cejas pues no lo hagas, puedes hacer eliminar esta cola con un corrector y te va a ir súper bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es peinar la ceja hacia arriba y como ya tenemos esa guía igual voy a seguir mirando la guía porque quiero asegurarme de no obviamente sacar mucho de la ceja, lo que voy a hacer es remover esa colita con un sacador de cejas o unas pinzitas de estas para sacar cejas. Obviamente retirando la guía para asegurarme de que no estoy removiendo toda mi ceja pero sí me voy a concentrar bastante en esa parte exterior, voy a utilizar un espejo más cercano porque el que tengo aquí a mano está como muy lejos y tampoco me quiero agarrancar toda la ceja así que me vería muy extraña pero como les digo me siento cómoda haciéndolo. Y ahora con la pomadita que tengan en casa cualquier pomada que tengan para pintar cejas en mi caso como siempre voy a utilizar la LA Girl Brow Pummel, me gusta mucho también la de Anastasia y vamos a hacer este tipo de cejas que es así como más en bloque. También se puede hacer este efecto con una ceja así como más separada o más despelucada. Puedes utilizar los dos tipos de ceja y vamos a pintar esta ceja empezando con la línea de abajo y asegurándonos de que esta línea obviamente no la bajemos mantengamos la más derecha que podamos. Segundo paso, tenemos que aplicar un corrector que sea dos o tres tonos diría yo más claro que nuestra base de maquillaje. Yo en este caso me apliqué la base de maquillaje fuera de cámara para ahorrar un poquito de tiempo y voy a estar utilizando uno que sea del tono mío obviamente para esconder las ojeras y vamos a aplicar una cantidad generosa debajo de los ojos. Aquí les pongo las fotos de referencia para que esta parte se vea bien iluminada que también hace muchísimo el efecto así como más levantado. Tono más parecido a mi piel como les mencionaba para esconder mis ojeras y esto lo aplicamos solamente en las áreas donde queremos esconder como les dije la oscuridad. Bueno y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un tono bastante claro como les mencionaba dos o tres tonos más claritos que tu base. Estoy utilizando el de acuarela no sé qué color es yo creo que aquí dicen mirar. Bueno si encuentro el color se los pongo en pantalla porque yo no sé por qué ya les mencioné esto cuando hice la reseña de Natura no sé por qué los los productos de Natura no se ven exactamente los tonos en los productos todo está como en las cajas y vamos a aplicar esto aquí abajo como se usaba en las épocas de antes y lo voy a subir hasta acá. Para polvos voy a utilizar este es el soft pink de Kylie Jenner Cosmetics de Kylie Cosmetics y lo que voy a hacer es sellarlo utilizando un poquito el método de bacon voy a utilizar este puff de Laura Mercier ustedes utilizan inclusive pueden utilizar su su beauty blender o la esponjita que han estado utilizando para difuminar toda la base de maquillaje y lo que voy a hacer es que lo voy a sellar con polvo generosamente exactamente donde aplicamos todo el producto este claro. La mayoría de fotos que he visto en referencia con este maquillaje tienen colores muy neutros vamos a utilizar obviamente tonos cafés para este look. Vamos a levantar esta área y queremos crear la ilusión de que esta área es más elevada o que tenemos más espacio y con una sombra clara voy a empezar a aplicar la sombra de esta forma extendiéndola miren que me estoy dejando guiar con manteniendo esto levantado vamos a hacer la ceja y esta área no les recomiendo que hagan esto todos los días porque obviamente no queremos que nos salga arrugas por estar estirando esta área pero es necesario para este tipo de looks y suavemente vamos aplicando el producto no sé si pueden ver la diferencia ya se ve un poquito que este lado se ve como más felino también aplica un poquito en esta área acá asegurándonos de que la sombra de maquillaje no quede debajo de esta área siempre manteniéndola arriba como si tuviéramos una línea de gato imaginaria y ahora nos vemos en el otro lado no les mostré en la primera versión pero utilicé twig de la paleta de soul tree de anastasia es un tono muy común en varias paletas de maquillaje así que no tienen que utilizar esta exactamente pero utilicen un tono frío o un café así como inclusive pueden utilizar un bronceador y hacemos lo mismo levantamos esta parte y empezamos a aplicar la sombra en esta área de aquí en mi caso como tengo el párpado un poco caído tengo que asegurarme de que la aplique obviamente más arriba si tienes la bendición de tener unos párpados más grandes al levantar vas a ver que el lugar donde vas a aplicar la sombra es diferente igual extendemos esta sombra hacia afuera completamente otra cosita que también pueden hacer después de aplicar la sombra pasar otra vez ese polvo con el que utilizamos temprano voy a agarrar un poquitico más y limpiar esta área algo más que quiero hacer es atraer un poquito más de luz en esta parte de aquí y vamos a utilizar un tono claro de esta paleta en este caso se llama pearled y lo que voy a hacer es iluminar esta área de aquí tercer paso vamos a aplicar un delineador siempre les digo que estas partes son opcionales si quieren crear el look completo pueden hacerlo pero también lo pueden hacer sin el delineador voy a buscar un espejo y también lo vamos a hacer en la parte de la esquinita de aquí al frente dejando esta parte completamente limpia y creando una línea tratando de simular de que el ojo es más felino y se empieza desde la parte más adentro de aquí del lagrimal yo tengo una inner corner un lagrimal un poco extraño sigamos a ver cómo me va con esto porque siempre que trato de hacer ese tipo de alineados miren ya se me subió un poquitico les cuento que esa rayita me sacó canas ok ya la tenemos lista y miren que automáticamente los ojos se ven más largos más felinos más levantados obviamente ahorita cuando apliquemos el resto de las sombras y la pestañina y un poquito acá abajo van a ver que se va a levantar un poquito más y se va a ver como más no tan extrambótico el look ahorita se ve así como muy teatrico teatral teatral es la palabra bueno ahora lo que voy a hacer es que con mi dedo índice voy a aplicar un poquito de ese tono con el que alumbramos la parte interior en esta parte y hacemos lo mismo en el otro lado lo aplicamos en esta área que es el párpado móvil esta vez no lo voy a hacer con mis dedos porque me quedo muy intenso en el otro voy a difuminarlo bastante ahora lo que hacemos es encrespar nuestras pestañas y voy a utilizar una pestañina esta es de la El Maquillage no es como mi favorita pero voy a aplicar unas pestañitas en la parte exterior de este look para crear un look más felino un poquito pestañina ahí arriba pero está bien ahorita la eliminamos bueno aquí lo que hice fue cortar unas pestañitas que tenía en mi colección y dejé nada más la parte del fondo o sea la que están más tupiditas que es esta parte que se pone al final de las pestañas y lo que voy a hacer es ponerlas exactamente en esa parte de afuera para crear bueno chicas les confieso que me apliqué unas pestañas en la parte exterior como para darle un feeling más felino a este look pero acabé haciendo un desmadre con el look así que es opcional si ustedes quieren aplicar unas pestañas en esta parte exterior para que el look se vea más felino lo pueden hacer en mi caso yo intenté pero no me gustó no sé hoy no me sale así que voy a optar por no utilizar ese tipo de pestañas ahora vamos a terminar el rostro obviamente como ya me apliqué casi todos los productos de rostro algunos en cámara y algunos fuera de cámara lo que vamos a hacer es aplicar también el área de la el contorno un poco más elevada o alta si ustedes miran las fotos que estamos utilizando como referencia van a ver que muchas veces el contour es puesto en áreas más altas del rostro y vamos a aplicar el contorno más elevado inclusive lo pueden mezclar con la base de maquillaje con la sombra que aplicamos así extendida para darle un toque más natural así como en esta área la colita de la ceja y aplico el contorno hacia arriba igualmente la zona de el highlight se hace un poco más alta sería aquí vengo automáticamente levanta todo el rostro aquí magia bueno chicas así es como se ve el look final después de haber seguido todos los pasos obviamente me cogí el cabello para que le diera un poquito más de drama ya saben que esto tiende a naturalmente estirar esta parte de tu rostro entonces te vas a ver igual más así levantadita espero que les haya gustado muchísimo los tips que incluí en este video déjenme saber en los comentarios si se animan a recrearlo si les gustó obviamente tengo un ojo un poquito diferente porque sí me tocó removerlo varias veces y hacerlo fuera de cámara que fue este pero espero que digamos haya logrado ponerlos en forma nos vemos en el próximo video un beso gigante no olviden suscribirse darle like al video si les gustó compartirlo y prendan esta campanita para que no se pierdan más los videos que voy subiendo durante esta temporada que estamos en cuarentena y bueno nos vemos en el próximo no olviden de suscribirse